Los hijos de Griselda Blanco demandan a Sofía Vergara, esta sería la razón. De acuerdo a lo que ha revelado TMZ, la familia de la narcotraficante quiere detener el estreno de la serie previsto para el próximo 25 de enero. TMZ también ha dado a conocer que la Toti es la acusada en la demanda interpuesta por los hijos de Blanco, quienes acusan a la actriz y a Netflix por presuntamente usar sin autorización la imagen y semejanza de la familia en esta serie. Michael, uno de los herederos de Griselda, asegura que durante 2009 y 2022 realizó varias entrevistas con personas que estaban interesadas en llevar su historia a Hollywood e incluso al mismo Netflix. Según lo revelado por Michael, Netflix sí estaba interesado en realizar esta producción, pero no quería basarse en sus historias y testimonios. Ahora, él alega de que la plataforma de streaming sí estaría usando su material, pero que ni él ni sus hermanos han recibido ni un solo centavo. Gracias. Gracias.